MS Cursos Automotrices, Excelencia y Capacitación Automotriz Presenta ¿Cuentas con una clonadora Mini C-Dual y solo la utilizas para identificar chips? Si has contestado que sí, te decimos que esta pequeña pero poderosa herramienta puede hacer cosas que nunca imaginaste, como por ejemplo Generar transponder sin necesidad de estar en el vehículo Puedes ofrecer múltiples servicios muy redituables en tu zona a otros colegas desde tu taller o negocio También, puedes realizar duplicados ahora más fácil y rápidamente ya que solo te lleva a clonar una llave menos de 10 segundos Es un gran recurso tecnológico cuando no cuentas con algún programador o este no comunica con el vehículo Además, generar las llaves desde la información del módulo inmovilizador es una gran ventaja para marcas como Ford, Mejot, Honda y Dodge, entre otras Esto y más es lo que descubrirás en el curso complemento de inmovilizadores y programación de llaves con chip módulo 2 Extra Code 4 Es un curso donde aprenderás paso a paso y de la mano de un experto todo sobre la programación de llaves de estas 5 marcas de vehículos Peugeot, Renault, Honda, Toyota y Hyundai Ahora, con 5 nuevos temas Generación de transponders Manejo de clonadoras Diagnóstico lógico de inmovilizadores Programación de vehículos de Honda y 2015 Y clasificación de transponders Te esperamos Contamos con la garantía de soporte técnico ilimitado en todos nuestros cursos En donde más Solo en MS Cursos Automotrices Excelencia y capacitación automotriz